¿No te oyeron los niños? ¿Qué es? ¿Es un qué? ¿Otra vez mango? Pues sí, que me voy a convertir en maquinista De mi tren Y mi tren se llama María Fumaza Y aquí abajito también vamos a tener varios trenes Y todos los niños que quieran hacer trenes con ellos Lo pueden hacer ¿Quién se quiere pegar a ese tren? Con ese tren vamos a recorrer todo el espacio Entonces vamos a ir caminando para el frente Caminando por atrás Aquí tenemos otro tren ¿Quién se quiere venir aquí? Mira, se puede hacer allá en ese otro tren Métete en ese tren, otro vagón Necesitamos vagones para ese tren Más vagones Y pasajeros para ese tren Y esta es nuestra canción De María Fumaza María Fumaza es un tren de vapor En Brasil le dicen así a los trenes de vapor ¿Y cómo pinta el tren? Chuchu ¡Sue fue ese tren! ¡Se fue ese tren! ¡Se fue ese tren! Soy María Fumaza Pasa un tren de vapor, salgo de paseo con mi vagón, cojo pasajeros en la estación, suban sus maletas y ya me voy. Adiós, adiós, ya me voy. Adiós, adiós, canto mi canción. Pasa un tren de vapor, salgo de paseo con mi vagón, cojo pasajeros en la estación, suban sus maletas que ya me voy. Suban sus maletas y ya me voy. Adiós, adiós, ya me voy. Adiós, adiós, cantando mi canción. Adiós, adiós, ya me voy. Adiós, adiós, cantando mi canción. Adiós, adiós, ya me voy. Adiós, adiós, cantando mi canción. ¿Cómo se hace tren? Todos los niños, ¿cómo es? Chucu, 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 chucu. Chucu. ¡Suscríbete al canal!